La nueva moda milenial de las que tanto me quejo en este programa ha sobrepasado, de verdad, sobrepasado mis límites. Cejas en curva, uñas con alacranes pequeños, tatuajes en los ojos y ahora llega pelitos en la nariz. ¿What? ¿What? Es en serio, es en serio. Extensiones de pelos en la nariz es lo que anda de moda en Instagram. Y hay salones de belleza a los que les está yendo muy bien con esta nueva tendencia. Entonces ya están las Instagramers, las chavas como youtubers, así que van y se ponen estas cosas en la nariz. Digo, no se ve mal hacha esta guapa la chava, pero si ves a tu tía, va saliendo en la noche, va con mascarilla y aguacate y pelos en la nariz. Digo, Halloween, Halloween, llego. ¿Cómo es posible que traigan de moda a este tipo de cosas? Por cierto, me estaban diciendo que en una ocasión, ¿hace cuándo fue lo de los tatuajes en los ojos? Sí, alguna vez que vimos que la semana pasada, ¿verdad? Que una chica se quiso hacer un tatuaje en el ojo, no en el párpado, no, no. Adentro del ojo, entonces se inyectó tinta para que lo blanco del ojo le quedara de color morado. Entonces yo dije que efectivamente algunos médicos y enfermeras le habían dicho que igual y no se había diluido bien. A lo que me respondieron, oye, no es posible, no hay médicos que hagan eso. Sí, efectivamente, ya esta persona, todo lo que ustedes me quieran preguntar acerca de las notas que doy de las páginas donde yo los saco, en algunas ocasiones sí pongo el link de donde usted puede seguir la investigación, sobre todo cuando son investigaciones científicas o tecnológicas. Sin embargo, cuando es algo así, pues no pongo la fuente porque a veces son hasta cuatro o cinco fuentes que yo realmente me respaldo de que no solamente un medio de comunicación lo haya sacado. Entonces me voy, esto en esta ocasión pasó en Canadá y ya le pasé el link a la chica, incluso las clínicas. Yo no sé si me lo pidió porque no creía o porque ella realmente se quiere hacer exacto un tatuaje en los ojos. Sin embargo, mi trabajo hasta ahí llega, hasta decir de dónde sacar la información y para que se pueda, pues obviamente, verificar.